Gracias, presidenta. Señorías, llevamos tres meses más o menos de estado de alarma. Durante estos tres meses se han aprobado trece reales decretos de manera urgente para atender las necesidades que este país ha tenido durante esta crisis de alarma. De esos trece reales decretos, diez se votaron a favor para que se tramitaran como proyectos de ley. Bueno, pues ninguno de esos diez reales decretos se están tramitando como proyecto de ley. Porque al Gobierno, a la mesa del Congreso, le parece mucho más interesante dar vía y cabida en el trabajo parlamentario todavía en estado de alarma a un nuevo impuesto. Pero la tramitación de proyectos de ley, de los reales decretos, donde la oposición podemos trabajar proponiendo enmiendas y mejorando el texto y las medidas para los ciudadanos, eso no es urgente para el Gobierno. Pues no me parece. Me pregunto yo, ¿qué es más urgente, crear un nuevo impuesto o ayudar a los españoles metiendo enmiendas y mejorando los textos de los reales decretos cuando se han decidido tramitar como proyecto de ley? Señora Montero, le digo una cosa, usted lee la parte de la enmienda que más le interesa. Debería haber empezado diciendo que nosotros, desde Ciudadanos, creemos que este tipo de impuestos deben ponerse en marcha. Esa parte se la ha saltado. Lo que nosotros creemos es que ni cuando se propuso la primera vez antes de la crisis ni ahora tiene cabida y por diferentes motivos. Antes de la crisis, desde Ciudadanos, entendíamos la necesidad de modernizar nuestro sistema tributario y de crear figuras fiscales que se adapten a los nuevos mercados. Es imparable este proceso de digitalización, pero debemos hacerlo dentro del necesario consenso internacional. Hay cuatro motivos que nos han llevado a presentar esta enmienda a la totalidad, fuera de la crisis, siempre ha sido antes de la crisis. La uniteralidad de la creación de este impuesto por parte de España respecto al resto de países, la preocupación que nos provoca la posible ralentización del proceso de digitalización de la economía y las distorsiones de mercado, la falta de valoración de cómo va a ser el impacto en los consumidores y en las empresas y, por supuesto, los irreales objetivos de recaudación que se ha marcado el Gobierno. La idea de esta imposición fiscal sobre beneficios digitales ya surgió hace años en la OCDE y llevan tiempo trabajando en ella, pero no han sacado nada que podamos implementar. La no europea, viendo que no había ninguna normativa desde la OCDE, también intentó trabajar en colaboración con los países miembros para crear un impuesto de este tipo, pero no ha llegado y España va a ser ahora pionera en crear un nuevo impuesto. Antes de la crisis creíamos que no era viable, porque no podemos salirnos del resto de la Unión Europea, no podemos trabajar fuera del resto de los países, pero es que ahora todavía es peor. Estados Unidos ya ha mostrado la preocupación que tiene por la implementación de este impuesto. No podemos perder de vista que algunas de nuestras industrias, las más importantes en términos de contribución del PIB y el número de trabajadores, van a ser objeto de represalias por parte de Estados Unidos. Hay muchísimas situaciones que llegan sobrevenidas y que es difícil encararlas de la mejor manera, pero esta, que ya tenemos el aviso de los aranceles que Estados Unidos ha marcado a productos como el vino, el aceite… ¿Vamos a volverlo a repetir? También es curioso que no veamos la experiencia de otros países, como por ejemplo Francia, que quiso hacer algo parecido a lo que España está haciendo ahora y viendo las posibles amenazas arancelarias dio un paso atrás. También es verdad que la vicepresidenta Nadia Calviño afirmaba que España esperaría la OCDE, pero ahora parece ser que poco tiempo después decide, dado que existen tensiones y disparidad de criterios dentro del Ejecutivo, dar un paso atrás y traerlo ahora y presentarlo de nuevo. El proyecto que nos presenta el Gobierno difiere de la propuesta europea buscando siempre una mayor recaudación al establecer un umbral exento mucho más bajo y someter a tributación a gran parte de operaciones intragrupo. Curiosamente, este tipo de impuesto, que va a ser mucho más dirigido a solo recaudación, no se esconde, el Gobierno no esconde que lo que quiere es recaudar más y, de hecho, lo pone así en la memoria de análisis del impacto normativo. Tan solo los motivos apuntados hasta aquí hacen pensar que la implantación antes de la crisis unilateral del impuesto era poco viable. Pero es que ahora, con las empresas intentando salir de esta paralización económica, todavía lo hace peor. La digitalización permite el incremento de la productividad y la innovación y el impulso del emprendimiento y el crecimiento de economías de escala. En definitiva, mayor nivel competitivo. Nosotros tenemos un reto en España y es luchar contra el pequeño tamaño de nuestras empresas. Con este tipo de impuestos, lo que hacemos es frenar su crecimiento, la expansión, poniendo trabas a la entrada en el comercio global con la creación de este impuesto, sería totalmente contraproducente en términos de afectación del PIB. El BBVA Research dice en un estudio que un incremento del 10% del índice de digitalización supone un crecimiento del 0,75% del PIB per cápita y, además, reduciría en 1,02 puntos porcentuales la tasa de desempleo. ¿Por qué poner trabas a la economía de España en estos momentos de crisis económica derivada de una crisis sanitaria? También pone en riesgo que haya posibles distorsiones de mercado, potenciando los canales offline frente a los canales tecnológicos o favoreciendo el uso de canales digitales propios de grandes empresas frente a los marketplaces que aglutinan pequeñas empresas. ¿Serán los usuarios quienes terminarán soportando de facto este coste, señora ministra? ¿Ya pasó con el impuesto de las hipotecas? ¿Ya pasó? Se le preguntó al señor Sánchez que si había mecanismos para hacer que no llegara directamente a las personas que iban a hipotecarse. Y él solo se encogió de hombros y dijo esperaremos que los bancos sean responsables. Aquí vuelven a hacer lo mismo y es incomprensible que no haya recogido y que no se haya previsto cómo va a afectar tanto a particulares, consumidores, como a pequeñas empresas que no van a poder participar con la misma facilidad en los marketplaces donde se publicitan y donde venden sus servicios y sus productos. Los efectos que esto puede generar en la recaudación en el Estado también son claros. Menos beneficios para las empresas, menos recaudación del impuesto de sociedades. Y se puede pensar que a lo mejor puede incrementar la recaudación de IVA, pero seamos sinceros, bajarán la recaudación de las empresas que más afectadas se vean. Evidentemente, un impuesto digital otorgaría al Estado una recaudación, sí es cierto. Pero ¿sabe qué? Ínfima para lo que ustedes propusieron al principio. Primero hablaban de 1.200 millones que podían generar en la anterior legislatura. Ahora decían que 900 millones podrían generar. Pero es que resulta que ya la Unión Europea nos dice que no va a generar y no va a ingresar más de 550 millones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sabes lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer este Gobierno es bajar el gasto público. Lo que tiene que hacer este Gobierno es dejar de crear durante el estado de alarma nuevos altos cargos, 23 en concreto, en algunos de los reales decretos que han traído a esta Cámara y adelgazar el Gobierno mastodóntico que tiene. Así es como se superan crisis, no creando nuevos impuestos para que las empresas tengan que pagar. Y nosotros estamos de acuerdo con este tipo de impuestos. Estamos de acuerdo, señora Montero, pero no de manera unilateral. Tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que marque la Unión Europea o de acuerdo a lo que marque la OCDE. Nos vamos a ver expuestos a aranceles de Estados Unidos. Explíquele eso usted a los agricultores que ya están sufriendo esos aranceles. Desde Ciudadanos nosotros creemos que no es momento de hacerlo. No era momento antes de esta crisis, pero no es momento ahora tampoco. La realidad es que se aprobó este impuesto de nueva creación por la necesidad del Gobierno de cubrir ese gasto, pero lo que tendrían que hacer es gestionar mejor. Consideramos que la aprobación con carácter aislado en nuestro país de una carga fiscal de evidentes consecuencias globales perjudicará notablemente nuestra posición competitiva con los países más avanzados del mundo, además de poner en riesgo algunas de nuestras principales industrias como consecuencia de la implantación de potenciales aranceles. Ahora no es el momento. El momento es cuando todos en la Unión Europea y la OCDE vayamos junto de la mano, porque incluso el sector cree en este tipo de impuestos, pero no ahora y no de forma unilateral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Jiménez Revuelta. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor y una gran responsabilidad intervenir por primera vez en esta tribuna y ante todas sus señorías. Permítanme que mis primeras palabras sean de condolencia a los familiares por los fallecidos a causa del COVID-19, que las almas de nuestros difuntos descansen en paz amén y que brillen para ellos la luz perpetua. Ahora sí, adentrándonos en el asunto de referencia, nos traen a esta Cámara el proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, la mal llamada tasa Google, como primer gran acto de su manifiesta ineficacia tributaria y como pistoletazo de salida a la masiva subida de impuestos que nos espera a todos los españoles. Y es que a este impuesto van a secundarle el impuesto sobre las transacciones financieras, la armonización del impuesto sobre sociedades, la modificación del impuesto sobre la renta, la subida de impuestos al diésel a través de la llamada fiscalidad verde, el impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Este último, señora ministra, el de donaciones, donde ayer, a través de la ley 5 barra 2020 de la Generalidad, aprobaba en plena pandemia una ley de medidas fiscales en la que se reduce en un 95% las donaciones realizadas a personas físicas hechas por asociaciones y fundaciones para que los golpistas y sediciosos puedan recibir dichas donaciones prácticamente gratis, mientras que en esta misma ley a los catalanes se les sube el impuesto. Y a esto como lo llamamos después de su discurso, señora ministra, siguen ustedes engañando a los españoles y a los catalanes, pero nosotros seguiremos denunciando sus fechorías e injusticias como esta. Pero esta subida de impuestos tiene un afán claramente recaudatorio para mantener su agenda ideológica y su elefantiásico gobierno, con un sinfín de altos cargos y asesores nombrados a dedo que suponen alrededor de más de 75 millones de euros anuales, es decir, un 46% más desde que el señor Sánchez aterrizó en Moncloa. Y todo esto en un momento de crisis sin precedentes. A esto, señora ministra, ¿cómo lo denominamos? ¿Predicar con el ejemplo? Pero no nos engañemos. Esta subida de impuestos ya la tenían ustedes planeada mucho antes de la crisis sanitaria que sufrimos. 2019 cerró con un déficit del 2,8 frente al 2,54 del 2018. Y la agenda de los gastos que plasbaron ustedes y sus socios de gobierno no hacían más que incrementar las previsiones de déficit. Y es que voces internas de sus socios de gobierno admitían que si hay que bajar el déficit y hemos dicho que vamos a subir el gasto, de algún lado habrá que sacar el dinero. Es decir, ustedes cuadran las cuentas esquilmando a los empresarios y a los españoles mientras mantienen sus privilegios. Permítame que le diga que frente al déficit se puede actuar de tres maneras. Optimizando la estructura de la Administración, haciéndola más ágil y eficiente, incrementando los impuestos o una combinación de los dos. Desgraciadamente, ustedes han optado por la vía más lesiva para los ciudadanos y empresas. Una brutal subida de impuestos con la excusa de nuestra baja presión fiscal que da margen de su vida. A finales de 2019, ustedes preveían que la presión fiscal alcanzaría a finales de 2020 el 39,6%. Todo un récord. Muchas felicidades. ¿Saben a qué nivel estaba en el 2009? Un 29,7%. Y todo esto sin tener en cuenta la economía sumergida. Pero es que España no tiene una presión fiscal baja, ya que España hasta el inicio de la pandemia recaudaba un 11% menos que la media de la Unión Europea porque en ese momento tiene el doble de paro, empresas mucho más pequeñas y débiles y más economía sumergida. Pero volvamos sobre la presión fiscal. Al calcular la presión fiscal se lleva a cabo el error porque se incluye en el PIB la economía sumergida que no constituye y se ignora el enorme diferencial de paro y de tejido empresarial con otras economías. Así, el esfuerzo fiscal de ciudadanos y empresas que contribuyen se dispara mientras ustedes nos repiten que se recauda poco. Y en vez de atacar la economía sumergida y el paro, atacan a los criadores de empleo y ciudadanos creando una espiral descendente en la que siempre nos suben los impuestos y luego dicen que se recauda poco. Ustedes, señora ministra, creo que saben, o si no mejor se lo digo yo, que el diseño de la fiscalidad de los países es clave para mejorar o empeorar su competitividad. Un país con una presión fiscal alta inevitablemente tendrá problemas para atraer inversiones, crecer y generar empleo. En cambio, un sistema neutral y competitivo supone una palanca de impulso para la actividad económica. Ustedes, cuando hablan de armonizar impuestos en su lenguaje y en su diccionario, lo que nos vienen a decir es subir, subir impuestos y todo por la falacia de financiar enormes aumentos de gastos políticos con el mensaje de que los que más tienen más deben de pagar. Sin embargo, al final lo acabamos pagando todos los españoles. La presión fiscal que soportan las empresas en España es 1,2 puntos porcentuales superior a la media de la Unión Europea. La presión fiscal normativa derivada de la carga del impuesto sobre sociedades es un 16% superior a la media de la Unión Europea. Todo esto lo sabe perfectamente el contribuyente, el empresario y todos los creadores de empleo. Todos menos ustedes, porque no se enteran o si se enteran y no quieren enterarse, o si no se enteran porque al enterarse acaban finalmente pensando como nosotros y eso a ustedes no les gusta. Pero vayamos con el primero de los martillos confiscatorios, el impuesto que nos traen a esta Cámara. En el discurso de investidura, el señor Sánchez repitió asiduamente que uno de los principales propósitos económicos es digitalizar nuestra economía, algo que se ha demostrado clave en esta pandemia. Pero, sin embargo, ustedes nos traen este impuesto justamente contra las operaciones digitales, penalizando así su progresión y la posibilidad de atraer inversores que inviertan en una transformación digital imparable. Señora ministra, ¿no le parece a usted contradictorio? En definitiva, ustedes promueven la digitalización penalizándola fiscalmente. Pero este impuesto no es ninguna novedad. Podemos analizar lo que ha ocurrido en otros países y lo cierto es que la experiencia no ha sido nada positiva. Se lo comentamos con el ánimo de que recapaciten, no carguen a los funcionarios de más trabajo y no generen en las empresas más desasosiego del que ya tienen. La rechazada propuesta directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales ya planteaba en su articulado que la mejor estrategia consistiría en encontrar una solución internacional y multilateral al respecto, ya que, de lo contrario, la descoordinación de las medidas adoptadas por los Estados miembros de forma individual puede fragmentar el mercado único y falsear la competencia, obstaculizando el desarrollo de nuevas soluciones digitales y la competitividad de la unión en su conjunto. Como ven, ustedes están dando un paso de gigante para impedir el desarrollo digital en España. Una de las claves para incrementar la productividad y, con ello, el empleo, riqueza, prosperidad. Sí, riqueza. Eso que ustedes tratan por todos los medios, primero de reducirla y luego de repartir las migajas. ¿Ha habido algún país europeo que se ha lanzado a proponer este impuesto? Francia, por ejemplo. Tiene paralizado el cobro de este impuesto hasta diciembre de 2020, a la espera, lógicamente, de un consenso internacional sobre esta cuestión. Por cierto, Francia, con 67 millones de habitantes, espera recaudar 500 millones y nosotros, con 47 millones de habitantes, esperamos recaudar 968. Ya me dirá usted cómo lo hacemos. ¿Por qué plantear ahora este impuesto cuando la OCDE se encuentra trabajando en establecer una solución fiscal a nivel global? Este acuerdo global de 135 países se espera alcanzar en el 2021 y, al menos, no se produciría una pérdida de competitividad del sector en España. En España, muy a su pesar, tenemos grandes empresarios y existen empresas que se verían afectadas por el impuesto. ¿Adivinan ustedes quién pagará finalmente este impuesto? Efectivamente, el consumidor final. Aquellas familias a las que, por un lado, se les dio la posibilidad de retrasar, de retrasar que no eximir el pago de servicios de telecomunicaciones, van a ver cómo en un futuro tendrán que pagar un extra por ciertos servicios digitales. Varios informes de enero del 2019 de distintas asociaciones tecnológicas, entre ellas a Metic y a Digital, estimarán una cantidad entre 515 y 665 millones de euros el incremento a pagar por los consumidores españoles al usar ciertos servicios digitales. Lo dicho, señora ministra, acabarán pagándolos de siempre. Del mismo modo, este impuesto tendría un efecto devastador sobre nuestro admirado tejido de empresas y start-ups tecnológicas, las cuales, a su vez, hacen uso de los servicios digitales incluidos en este proyecto de ley. Estas empresas acabarían pagando como usuario final este impuesto, experimentando una pérdida de su beneficio operativo por el incremento de los costes, incrementando la ventaja de exportadores extranjeros frente a los españoles y la reducción de la productividad y la competitividad. Todo esto reduciría su capacidad de crecimiento y, por lo tanto, de generación de empleo y riqueza. Vamos, justo lo que España necesita en estos momentos. En este impuesto, para ustedes tiene una cosa buena. Les va a brindar un Estado aún mayor que nos cueste más y que sea más ineficiente. La cantidad de trámites administrativos para su recaudación y control tendrá un coste que reducirá aún más la optimista y esa recaudación neta que ustedes esperan. Y, para finalizar mi intervención, le ruego, señora ministra, que escuche a este diputado de voz sin apellidos compuestos y no ser un pijo como nos han calificado. Aunque lo parezca, le aseguro que vengo de una familia tremendamente humilde y que llevo trabajando desde los 17 años, porque hacía falta ayudar en casa y que, mientras trabajaba, realizaba mis estudios compaginando ambas tareas, siendo el esfuerzo realizado para llegar hasta aquí ímprobo. Y sí, soy de voz por convicciones propias. De hecho, antes de aterrizar en política, he sido primero trabajador y, posteriormente, empresario, siendo mi especialidad la de consultor y asesor fiscal. Y permítame que le diga, bajo mi experiencia, que se equivocan, porque una subida de impuestos generalizada, iniciando con este impuesto sobre los servicios digitales, provocará mayor recesión y menor inversión y, por tanto, menor recaudación. Acabo ya, presidente. Durante su mandato como ministra de Hacienda, la Junta de Andalucía bonificó el impuesto sobre sus sesiones, algo que le engrandece y una medida que supuso el alivio para muchas familias. Le pido que siga por esa senda y no se deje contagiar por sus socios de gobierno, cuya obsesión es subir impuestos para destruir el tejido empresarial y empobrecer más a la población y, de esta manera, crear seres dependientes del Estado con el único fin de perpetuarse en el poder. Recuerde, lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. De usted depende ser recorrada como una luz que brilló entre tanta tiniebla o, por el contrario, ser una parte oscura más de este tenebroso gobierno. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra... Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Vás Corullera. Gracias. 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 Buenos días, presidente, señorías. Mis primeras palabras quiero que sirvan para expresar un sentido recuerdo a los fallecidos víctimas del COVID-19 y para unirme al inmenso dolor de sus familias. Asimismo, quiero expresar mi reconocimiento al magnífico trabajo realizado por nuestros sanitarios, por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por todas aquellas personas que, con sus trabajos esenciales diarios, han conseguido que podamos ir ganando la batalla a esta pandemia. Entrando en el tema que nos ocupa, paso a argumentar la posición del Grupo Popular acerca del proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales que nos presenta hoy el Gobierno. Y ante este proyecto nos cabe hacer algunas preguntas. En primer lugar, cuestionarnos acerca de si es razonable la naturaleza de este impuesto. En nuestra opinión, sí. Entendemos que es necesario adaptar nuestro marco impositivo, junto con el resto de países, a los nuevos modelos de negocio digital. Y en esa misma línea también se han pronunciado la OCDE y la Unión Europea, como usted dijo. Pero, ¿es oportuno plantearlo en estos momentos y de la forma en que lo está haciendo el Gobierno? Aquí la respuesta es que no. Y aquí se fundamenta nuestra petición de devolución de este texto. Decimos que no es oportuno, entre otros motivos, por los siguientes. Por una parte, y estoy seguro que la señora ministra coincidirá conmigo porque también los puso en esa línea, este impuesto corresponde desarrollarlo y acordarlo en organismos internacionales, ya sea dentro del marco de la OCDE o de la Unión Europea. Y digo, señora ministra, que estará de acuerdo conmigo también, porque ustedes mismos, en la exposición de motivos, reconocen la transitoriedad de la ley y la necesaria adaptación de la misma a la futura legislación que se adopte internacionalmente. Estamos de acuerdo ya en algo. Ustedes saben que para que este impuesto sea justo y, sobre todo, eficaz, se hace necesario que esté armonizado en el contexto internacional del llamado mercado único digital. Porque, si esto no es así, se producirán distorsiones fiscales entre países y nuestras empresas verían perjudicada su competitividad. Dicho esto, no nos engañemos. Ustedes no plantean esta ley pensando en la justicia del impuesto. Ustedes lo que buscan es saciar ese afán recaudatorio, innato en la izquierda, con justificaciones cargadas de demagogia. Demagogia que utilizan constantemente. Demagogia que incluso utilizan cuando hablan de escudo social y hoy aquí ascensor social, porque lo que pretenden únicamente es construir un enorme escudo fiscal. Es paradójico que, en este tiempo de pandemia, su ministerio apenas haya aplicado rebajas fiscales con las que impulsar nuestra economía, como sí hicieron otros países. Y, sin embargo, planteé la creación de un nuevo impuesto, que, aunque inicialmente efectivamente grava a las empresas del sector digital, acabará siendo repercutido a los ciudadanos. Y, en este punto, le voy a recordar que la subida de impuestos que tuvo que acometer el Partido Popular en el año 11 fue para tapar ese agujero de 70.000 millones que su partido, el Partido Socialista, le dejó a España, con las cuentas, bueno, como las dejó. Posteriormente, esa rebaja se consiguió realizar, la rebaja de impuestos, en ejercicios posteriores. Pero es su gestión, su mala gestión, la que llevó a que el Partido Popular subiera los impuestos. La línea que usted está siguiendo va por el mismo camino. Mire, le reconozco que las negociaciones, en el marco de los distintos organismos internacionales, no están siendo fáciles y que esto ha provocado la demora de la implementación de este tributo. Pero, si esto es cierto, no es menos cierto que en los últimos meses sí ha habido avances. Y uno de ellos es que, para el caso de que no se alcanzara un acuerdo internacional a finales del 2020, el Parlamento Europeo ya ha respaldado el compromiso de la presidenta de la Comunión Europea de plantear una solución dentro de la Unión que permita ponerlo en marcha. Pero es que, además, ya se ha publicado que está latente un giro sustancial en el enfoque de este impuesto. Ya que se ha planteado por parte de la Comisión Europea la posibilidad de que este impuesto pase a engrosar el presupuesto comunitario y no el de los Estados miembros. Si esto se confirma, este impuesto en España no se podría aplicar. Por tanto, no se justifica que España en este momento inicie la peligrosa vía de establecer un impuesto de forma unilateral, dado que se trata de un impuesto con múltiples implicaciones internacionales que han generado una gran controversia desde el primer momento que se empezó a hablar de él. Al plantear este impuesto de forma unilateral, lo que está haciendo este Gobierno es poner en riesgo, una vez más, los sectores productivos de nuestro país. Sectores de nuestra economía que ya están siendo duramente castigados, como el campo o la automoción, verán amenazadas sus exportaciones si prospera esta vía unilateral. Y esto, además, agravado con el contexto de crisis que ya de por sí es complicadísimo. Mire, señora ministra, ya le pasó con el virus. Ustedes tuvieron ante sus ojos el ejemplo de Italia. No le dieron la importancia de vida. Reaccionaron muy tarde. Y las graves consecuencias de este retraso no las están pagando ustedes. Las están pagando todos los españoles. En el presente caso tenemos el ejemplo de Francia, que ya intentó poner en marcha este impuesto también de forma unilateral y tuvo que posponer su aplicación porque sus exportaciones se iban a ver seriamente perjudicadas. Le recuerdo que las previsiones de caída de las exportaciones españolas para el 2020 se estiman en un 30%. Y ustedes, con esta ley, vienen a agravar la situación de forma imprudente, insensata e incomprensible. Mire, señora Montero, cada decisión que toma un Gobierno que afecta a la economía debe ser muy meditada y encaminada a fortalecer el tejido productivo con el que conseguir una mayor generación de empleo y una mayor riqueza para el país. Si, además, esta decisión se toma en un ambiente o en una situación de crisis como la que estamos viviendo, señora ministra, no hay margen para errores ni frivolidades. Y, desgraciadamente, este Gobierno nos tiene ya demasiado acostumbrados a errores y frivolidades. Sirvan como ejemplo las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica en relación al diésel, que provocó un duro golpe al sector de la automoción. O las declaraciones del señor Garzón, ministro de Consumo, acerca de nuestro sector turístico, que han perjudicado nuestra imagen a nivel internacional y que han generado un gran malestar en el sector, hasta el punto de que la Mesa de Turismo llegó a solicitar su dimisión. O el plantear, en estos momentos de crisis, la derogación de la reforma laboral, rompiendo el diálogo social y generando una incertidumbre tal que está llevando a que las empresas se planteen no contratar o proceder a abrir expedientes de despido. Como ven, ustedes están centrados en imponer su ideología y sus cálculos parlamentarios, en vez de ocuparse en resolver los problemas de los ciudadanos. Es mentira que le estén dando prioridad a las personas. Es mentira que nadie se vaya a quedar atrás. Y es mentira porque muchas personas que han contribuido con sacrificio y tesón a la mejora de nuestro país ya se han quedado atrás. En vez de derrochar recursos en la tramitación de leyes como esta, el Gobierno debería estar concentrado en realizar sus esfuerzos en lo verdaderamente importante. En pagar los ERTE que tienen pendientes y cuyos retrasos están provocando verdaderos dramas en muchísimas familias. En permitir que los remanentes de los ayuntamientos puedan ser utilizados por sus alcaldes para paliar las consecuencias de la pandemia que están provocando en sus vecinos. Mire, yo tuve el honor de ser alcalde del Ayuntamiento de Redondela. Igual para usted este ayuntamiento no le es conocido, pero para su compañero el ministro Ábalos sí, ya que tiene pendiente eliminar un peaje injusto en Rande, la colocación de pantallas contra ruido y la recuperación de viales del entorno de la ampliación de la P9 desde el año 2018. Te paso a ver si lo anima para que se ponga a la tarea. Pues bien, le decía que tuve el honor de ser alcalde. Y créame que cuando un padre o una madre de familia se dirige a su alcalde para pedirle una ayuda social es porque su situación es muy desesperada. En estos momentos la necesidad impera en los ciudadanos. Los ayuntamientos tienen recursos, pero están bloqueados por su ministerio. Escuche el clamor de los alcaldes y permita la utilización de sus remanentes para atender las situaciones límites de sus vecinos antes de que sea demasiado tarde y ya no tengan remedio. Centren sus esfuerzos en devolver los 2.500 millones de IVA que les pertenecen a las comunidades autónomas para que puedan seguir prestando los servicios públicos esenciales a sus ciudadanos. Devuelvan los 2.400 millones de euros correspondientes a las políticas de empleo incautadas por su ministerio en las comunidades autónomas. Mire, señora ministra, yo pertenezco a una comunidad autónoma Galicia gobernada por el Partido Popular y presidida por Alberto Núñez Feijó quien además de desarrollar una magnífica gestión en el ámbito social y económico está realizando una gran gestión en esta pandemia. Pero ocurre que su gobierno de coalición, Partido Socialista, Unidas Podemos, no ayuda. Le debe a Galicia más de 500 millones de euros. ¿Cuándo van a hacer frente a esa deuda que su gobierno tiene con los gallegos? Pero hay más. Alberto Núñez Feijó llega pidiendo al gobierno del señor Sánchez desde hace un año que se fije como precio de la energía un precio que sea asequible para que la industria de la electricidad intensiva se pueda mantener en España. El señor Sánchez se había comprometido a fijarlo. Pero el señor Sánchez, una vez más, incumple un compromiso. Consecuencias. Más de 800 trabajadores vinculados a Alcoa a punto de engrosar las listas del paro. Quizás no son conscientes de que Alcoa es la única empresa de fabricación de aluminio privado de España, primario de España. Y mientras tanto, ¿qué hace su compañera de gobierno, Yolanda Díez, para dar solución a Alcoa? Cuando era oposición, pancarta en mano, exigía al señor Sánchez soluciones inmediatas para la empresa. Y ahora que es ministra de Trabajo, se dedica a recomendar canciones en su cuenta de Twitter. Yo le recomiendo que escuche el tema Sin empleo de los suaves, que describe crudamente lo que es realmente el drama del paro. Drama que a este gobierno parece no importar. Son conscientes de que ya hay casi cuatro millones de personas inmersas en el drama del paro. Seguirán frivolizando este drama con frases como las del señor Ábalos, hay más paro porque hay más confianza en encontrar un trabajo. Ustedes se están riendo de todos los españoles. Por tanto, y ya para terminar, entendemos que aprobar hoy el texto de esta ley es una grave irresponsabilidad que España no se puede permitir. Y por eso le pedimos al gobierno que abandonen esta vía unilateral de implementación de este impuesto y retiren este proyecto de ley. Ya saben, solo aciertan cuando rectifican. Y esta es una muy buena ocasión para rectificar. Impulsen la negociación de su texto en el seno de la OCDE y la Unión Europea. Y, por supuesto, le pedimos que abandonen la propaganda y la demagogia y centren sus esfuerzos en solucionar los problemas de los ciudadanos, no en generarlos. Y termino. Señora Mortero, tal es su trayectoria que usted corre el riesgo de pasar a la historia como ministra de Hacienda que no ha sido capaz de aprobar un primer presupuesto, pero sí conseguir aprobar la creación de un impuesto que nunca se llegará a aplicar. Por el bien de los españoles, revise su orden de prioridades. Muchísimas gracias.